El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial Duarte condenó a tres años de prisión a un menor de edad acusado de participar en la muerte a tiros del profesor Richard Nelson Figueroa para ser despojado de una computadora. Los detalles fueron dados por el abogado de la parte querellante. El Tribunal de NNA le aplicó la pena de tres años puesto que él estaba acusado de complicidad de haber participado en la muerte de quien en vida se llamó Richard Nelson Figueroa Santos. El Tribunal encontró que había pruebas suficientes para sustentar la condena y precisamente le aplicó esa pena de tres años. Ahora solamente falta a Francisco Javier que esa es la persona que está en el Tribunal Ordinario, es decir... NTN y Dalmis Arias